Música Música ¡Tenidado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Echala a mis piedras! ¡Derriba a Michoacán, pues! ¡De la ronda de las tiquillas! ¡Tenidado! Y quiero ser una vida Pero a ella no sé Y yo les quiero ser Y adorarse para él Ojalá la esperanza Chica para mujeres La bendición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se va a cantar Yo les quiero ser ¡Bravo!